¡Vuelva, hey! Una tarde en la montaña oí cantar el corcobao Una tarde en la montaña oí cantar el corcobao Y viste que en dos arañas su revés sobre dorado Y viste que en dos arañas su revés sobre dorado Cantaba la gallineta también la pava con gona Cantaba la gallineta también la pava con gona Yo que me encontraba solo con eso me entretenía Yo que me encontraba solo con eso me entretenía Oye, Juan Polo ¿Cómo canta esa gallineta? Oye, nera Una tarde en la montaña oí cantar el corcobao Una tarde en la montaña oí cantar el corcobao Y viste que en dos arañas su revés sobre dorado Y viste que en dos arañas su revés sobre dorado Cantaba también Juan Polo al amanecer el día Cantaba también Juan Polo al amanecer el día Yo que me encontraba solo con eso me entretenía Yo que me encontraba solo con eso me entretenía ¡Viva! ¡Viva! Y ese llamador ¡Que suene, que suene! ¡Viva! 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 ¡Viva!